Para ofrecer capacitación a presidentes municipales y coordinadores de área o jefes de tenencia de comunidades de la región, el Gobierno Municipal de La Piedad Michoacán, a través de la Dirección de Cooperación y Vinculación Internacional, invitan al segundo entrenamiento regional de atención a migrantes que se desarrollará en esta ciudad. Con información proporcionada por José Reyes Quirós Gutiérrez, responsable de la Dirección Municipal antes mencionada, dicha actividad se efectuará el próximo viernes 12 de febrero a partir de las 10 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad del Valle de Atemajac, Plantela Piedad. Reyes Quirós comentó que gracias a las gestiones y colaboración de la Secretaría del Migrante en el Estado, es que el municipio será sede de la actividad en la que se tiene como objetivo instrumentar y capacitar sobre los trámites y asuntos migratorios que se realizan por medio de la dependencia estatal. El funcionario municipal dijo que se trata de una actividad en la que se busca que los principales beneficiados con la capacitación a los servidores públicos sean los migrantes de la región, aunado a ello la población en general, pues de esta manera los trámites se podrán hacer en las oficinas de enlace y así evitar se trasladen hasta la ciudad de Morelia. Destacó que para este curso se han invitado a funcionarios de poblaciones como Numarán, Yurecuaro, Penjamillo, Churincio, Ecuandureo, Jiquilpan, José Sisto Verdusco, Panindícuaro, Purépero, Tanguato, Zamora, Sináparo, entre otras poblaciones que cuentan con enlace de la Secretaría de Migración.